Con el apoyo de radares, personal de la Marina de Guerra del Ministerio de la Defensa Nacional interceptaron un sumergible a 190 millas náuticas en las costas del Pacífico guatemalteco, incautando un cargamiento de cocaína y capturando a los tres tripulantes. Y bajo los constantes patrullajes efectuados en todo el territorio nacional, coordinados por el Ministerio de Gobernación y el Ejército de Guatemala, agentes antinarcóticos ubicaron una embarcación tipo sumergible en la cual se presume transportaban droga. Las autoridades policiales localizaron 43 costales conteniendo posibles drogas. Las diligencias se procesan en el puerto de San José de Escuintla y por este hecho se han detenido a tres individuos de nacionalidad colombiana, reportan agentes de la Policía Nacional Civil, según lo detallado por la portavoz del Ministerio Público, Julia Barreda. De acuerdo con la prueba preliminar de campo, el contenido es presuntivo para cocaína y estos 823 paquetes de droga incautados por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público se encontraban en 43 tulas transportadas en un sumergible interceptado a 190 millas náuticas. Al finalizar la diligencia, la Fiscalía procedió a coordinar la detención de las tres personas de nacionalidad colombiana que se dirigían en este sumergible. Se trata de Adrián Obregón, José Mosquera y Dehiler Valencia, quienes serán puestos a disposición del juez correspondiente para resolver su situación legal. Los capturados fueron identificados como Adrián Obregón, José Mosquero Bravo y Dehiler Andrés Valencia Cuero, los cuales fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente. Como Mundo de Noticias, Erick García.